Hola, en este video vamos a revisar algunas herramientas digitales que nos sirven para la comunicación que podemos tener entre tutor, tutorado, o docente, estudiante, o entre colegas. Yo soy Gabriel Argómedo y espero que este material sea de su interés. Bueno, para este ejercicio lo único que vamos a necesitar es Microsoft Office 365, que lo tenemos de manera gratuita en la UNAM. Puede ser en línea o de preferencia descargarlo en nuestra computadora de manera gratuita y con eso tenemos la mayoría de lo que necesitamos, además de una cuenta en Microsoft Teams y de preferencia tener la versión de escritorio. Entonces les voy a compartir mi escritorio de cómo se ve Teams y algunas de las formas en las que yo me comunico con mis estudiantes, particularmente porque, digamos que cuando estamos en clases presenciales, es como muy claro, muy específico comunicarnos con ellos, simplemente hablando o poniéndonos en contacto con los estudiantes. Sin embargo, cuando estamos de manera en línea, hay muchísimas formas de comunicarnos con nuestros estudiantes o nuestros tutorados o nuestros colegas. Entonces vamos uno a uno, no hay una receta, esto no está en la literatura como específicamente esta es la lista de comunicación, pero pues les quiero compartir algunos tips que hasta el momento me han servido. El primero es el perfil. Con nuestro perfil nosotros podemos comunicar y mucho. A veces omitimos esta parte, pero creo que es importante tener un perfil actualizado. Entonces siempre tener nuestra foto, no un avatar, no un, no sé, nuestra foto de la primaria o qué sé yo. Una foto donde los estudiantes, ya que lamentablemente no podemos estar con ellos por lo que sea en el salón. Bueno, al menos saben quiénes somos, nos pueden ubicar y si tienen más como un poco la idea cercana de que estamos ahí para ellos. Entonces mi sugerencia pues es sí tener una foto de perfil y tener editado este mensaje que ellos van a ver siempre que vean nuestro perfil. De manera automática en nuestro Teams, la UNAM deja que somos, deja nuestro correo electrónico y nuestro cargo. Y nosotros podemos hacer esta edición. Por ejemplo, esta es una manera de comunicarme sin hablar con ellos y sin hacer más, simplemente teniendo mi perfil actualizado. Entonces aquí les pongo hola, te contesto en un periodo máximo, un periodo máximo de 24 horas, porque igual suele pasar que cuando no es periodo de calificaciones ni nada de eso, hay mucho silencio. Y de repente cuando estamos en época de evaluaciones o etcétera, vemos que nos llegan y nos llegan correos y mensajes y llamadas en horario que desborda nuestra capacidad de contestar, de respuesta. Entonces yo siempre dejo este mensaje como una advertencia de más o menos cuánto tiempo puede esperar un estudiante que yo le conteste. Entonces sería máximo 24 horas y siempre recalco el horario en el que estoy disponible. Hay algunos estudiantes que trabajan o que se trasladan o lo que sea, que a veces mandan correos, mensajes a las 10, 11 de la noche y esperan una respuesta. Yo creo que es muy saludable para todos que ellos sepan cuál es el límite de tiempo en el que nosotros podríamos contestar un mensaje. Con que llegue a las 8 o 5, ellos ya saben que no podrían esperar una respuesta de mi parte. Entonces yo les invito a que pueden utilizar este horario, por ejemplo, su horario de clase o el horario del CCH, que es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Si esto les conviene, pero bueno, algo como realista en el que sí realmente podamos estar atentos de la comunicación, porque de lo contrario es casi imposible poder dar atención a todas las necesidades de los alumnos. Ahora, cuando los alumnos nos están escribiendo tanto, puede ser que ahí algo esté fallando desde nuestra forma de comunicarnos con ellos, que no estamos dejando claros puntos, que hay muchos cabos sueltos y que por eso ellos se sienten en la necesidad de estarnos contactando tan frecuentemente. Entre más planeación tengamos en nuestro trabajo, más claras y precisas sean las instrucciones, la cantidad de veces que los estudiantes estén tratando de localizarnos va a ser menor. Esto es en la docencia. En la tutoría, pues la idea es que los estudiantes estén en contacto con nosotros. Eso es lo que esperaríamos. Entonces yo creo que es una muy buena práctica que les hagamos saber en qué momento sí estamos disponibles. Cuando tengamos videollamadas, por ejemplo, yo les aviso a mis estudiantes que todas las videollamadas siempre van a estar en su agenda. Entonces no hay sorpresas de que hay siempre si hubo llamada, no hubo llamada. Si está en la agenda, si hay, si no está en la agenda, definitivamente no va a haber videollamada. Entonces esto ya les aviso aquí. Siempre dejarles información de dónde pueden tener información sobre el curso. En mi caso, yo uso para mis clases el blog de notas con el que vinculo un OneNote, que esto es tema de otro tutorial, cómo usar OneNote para el blog de notas. Pero bueno, básicamente tengo un espacio en Teams donde el estudiante puede consultar de qué se trata mi curso o mi actividad o mis funciones para con ellos. Entonces ya les pongo dónde lo pueden hacer y en qué pestaña abrir la información sobre el curso. Y finalmente les dejo una invitación a seguir mi canal de videos, que igual reitero a todas las personas que están viendo este video, que lo pueden seguir en esta página de internet con todos los materiales que he preparado para la docencia en general, habilidades tecnológicas y educación para la salud de manera particular. Entonces esto lo podemos editar. ¿Qué otras ediciones pongo en mi perfil? Por ejemplo, ahorita que es un periodo interanual, o al menos cuando yo estoy grabando este video estamos en un periodo interanual, puedo mencionar, estamos en un periodo interanual. Ah, bueno, tiene un límite de palabras, entonces tengo que borrar algo. Voy a borrar esta parte. Y voy a poner esto. Estamos, y esto lo pongo cuando estamos de vacaciones también, en periodo interanual. Estaré de nuevo, estaré de regreso a partir del 9 de agosto. Entonces ya con esto me comuniqué con cualquier persona que me quiera contactar, lo que sea. Esto lo puedo hacer en periodo vacacional, esto lo puedo hacer si pedí unos días para ausentarme. Estoy, puedo poner, estoy en permiso por una situación personal y atenderé tú y estoy de regreso tal día. Entonces cuando los estudiantes ven nuestro perfil y ven esto, ya saben qué esperar, ya saben que voy a tardar en contestar una semana o un mes. Eso es otra forma de comunicarnos, poco, a veces poco aprovechada y realmente a mí me ha dado muy buenos resultados, particularmente por los periodos de recesos, descansos o los días que yo tomo por cualquier situación personal. Bueno, entonces la foto, poner el perfil, mantenerlo editado y con eso es suficiente. Entonces cuando las personas entran a mí o tratan de dar clic en mi foto, les sale siempre este mensaje. Bueno, esto es algo que a mí me gusta mucho, espero les funcione y lo utilicen como mejor les llame la atención. Otra cosa que utilizo que les voy a compartir es los mensajes, cómo podemos usar los mensajes con varios equipos. Yo, por ejemplo, tengo dos grupos de tutoría, entonces generalmente la información que mando a un grupo de tutoría la mando al mismo grupo. Por ejemplo, cuando mando información sobre la inscripción a los exámenes extraordinarios. En lugar de mandar la información en un grupo y luego me paso al otro, ojo, no ocupo ni Facebook, ni WhatsApp, ni ningún otro medio de comunicación que no sea Teams. ¿Por qué? Porque me da el día, la hora, el minuto en el que les mando la información. Entonces cuando en el futuro tengo que registrarlo en el PSI o en la plataforma para hacer un registro, pues ya tengo todo aquí a la mano. En qué día, en qué momento, en qué minuto y la evidencia. Entonces para todo el tema de los informes y los reportes y todo esto, esto es un gran alivio. Esto es un gran alivio, cosa que no podemos lograr del todo en WhatsApp o en Facebook, que desde mi punto de vista lo siento un poquito más informales. Y esto me da la sensación algo más institucionalizado, más formal y pareciera que no, pero es más sencillo desde mi punto de vista. Una vez que le agarran el modo, de verdad que les agiliza mucho la vida. Les voy a enseñar este ejemplo. Por ejemplo, quiero compartir este aviso a los estudiantes. Entonces me coloco en el mensaje o voy a hacer el ejemplo de una vez. Nueva conversación. Pongo el mensaje. El mensaje. Mi mensaje. Abro en el signo de formato, que es esta A con un lapicito. Cambio, primero lo que tengo que hacer es cambiar de nueva conversación a anuncio para hacerlo muy atractivo, muy llamativo. Idealmente que no se les pase a los estudiantes. Es difícil que nos lean. Entonces hay que hacerlo como que más les llame la atención. Aquí hay imágenes precargadas generales de clase o de actividades. Depende, por ejemplo, puede ser que va a haber una fiesta de graduación, pues pongo la disco board. Entonces, fiesta de graduación. ¿Qué sé yo? El título. Pongo el contenido. Y ahora viene la magia. Bueno, puedo poner cambiar el color. Aquí selecciono el texto que quiero cambiar el color. Aquí está la opción de color. Lo cambio a azul. A lo mejor quiero cambiar el tamaño. Aquí abro y cambio el tamaño a grande. Y quiero ponerle como tipo lista. Entonces aquí tengo pues todo lo que es. Y lo quiero hacer importante con este signo de exclamación. ¿Ok? Y lo hice ya importante en automático. Cuando hago esto de importante, igual les llega a los estudiantes un anuncio con un signo rojo aquí. De que hay algo importante que revisar. Ahora me voy aquí. Esta es la magia. Voy a publicar en varios canales. Y esto va para mi primer grupo de tutorías, que es el 57. Estos iconitos también yo los puedo elaborar en otro video que es como hacer diseños con Canva, que está en mi canal de videos. Les explico cómo se hace esto, por si tienen curiosidad. Y le doy en seleccionar canal aquí. Y ahora selecciono mi otro grupo de tutoría. Entonces selecciono. Este es el primero, el 57. Y el otro es el 59. Y abro y selecciono que a este canal también quiero que le llegue el mismo mensaje. Le doy actualizar. Y ahora aquí si se dan cuenta, ya me salen los dos canales. Esto significa que este mensaje tal cual está aquí, va a aparecer en dos canales al mismo tiempo. Entonces, lo único que tengo que hacer, ya que está esto listo, le doy clic en enviar. Aquí abajo, en enviar. Y con eso queda listo mi mensaje. Ahora no lo voy a hacer porque estos sí son grupos de mis estudiantes. No quiero que piensen que si va a haber una fiesta de graduación, cuando no va a ser el caso. Entonces, esto súper agiliza mucho el trabajo, ya sea de tutoría o de docencia, cuando tienen más grupos. En un solo mensaje llega igualito a todos los grupos cuando queremos comunicar la misma información. Por ejemplo, vacaciones o la siguiente semana es periodo de exámenes. Qué sé yo. Entonces, voy a eliminar porque este mensaje no lo voy a mandar. Pero bueno, ustedes si lo quieren usar. ¿Deseas descartar el borrador? Sí, descartar. Pero bueno, ustedes sí le hubieran dado. Entonces, si vemos, mis dos grupos de tutoría tienen casi el mismo contenido. ¿Por qué? Y lo hice solamente en uno, pero se enlazó con el otro. Esa es otra forma de comunicarnos. La otra es dentro de las conversaciones. Por ejemplo, una manera de comunicarme en las conversaciones es dándoles likes a los anuncios. Como aquí este anuncio, le doy un clic y al darle clic al anuncio, me aparece la opción de me gusta. Déjenme ver. Está tardando un poquito. Bueno, me espero un poquito porque se está tardando. Ahí ya me había salido. Aquí está. Miren, nada más de colocarme, tengo la opción de me gusta, me encanta, etcétera. Hay más. Aquí están todas. Entonces, yo al ponerle este like o el me gusta, me encanta, reflejo que estoy al tanto de esta comunicación. En este curso, por ejemplo, yo les he estado solicitando a los profesores que le den clic en me gusta y con eso confirman de recibido. Es como el confirmo de recibido el mensaje, ¿no? Aquí, si nada más tengo, por ejemplo, tres likes, me hace sospechar que no leyeron esto. Cuando yo comparto información, por ejemplo, a mis estudiantes de cuándo va a ser la inscripción para El Extraordinario, por ejemplo, entonces aquí, si nadie puso like y les pedí un like, si lo leyeron, me hace sospechar que no están al tanto. Entonces, ya es mi trabajo conseguir que sí me lean y buscar otras maneras más efectivas. Pero bueno, esto es una opción, pedir este famoso like que llame su atención de los estudiantes. El usar el importante cuando pongo un mensaje para que se marque como algo importante sale este signo de exclamación. ¿Qué otra forma? Bueno, cuando quiero hablar directamente con un profesor, por ejemplo, este, hola, y quiero poner su nombre. Si pongo Alejandro Cornejo, por ejemplo, no me sale nada, bueno, puedo escribir lo que yo quiera. Y le doy enviar y si se dan cuenta es como un texto más y Alejandro no va a saber que estoy tratando de contactar. Si yo le doy aquí en editar los tres puntitos, le doy editar y vean lo que voy a hacer. Lo único que voy a hacer es ponerme al inicio, pongo un arroba y al hacer eso me sale la lista de los posibles Alejandros que están en mi grupo. Entonces, aquí no, no está Alejandro. Voy a borrar el apellido. Aquí está, Alejandro Cornejo. Ya me salió solito, en automático salió. Lo único que hice fue poner el arroba antes y cuando hago eso ya me sale su nombre y su correo. Cuando yo le doy clic, cambia su nombre a azul y me aparece como un hipervínculo. Le doy palomita y ahora igual queda en azul como hipervínculo y ahora a Alejandro Cornejo le acaba de llegar como una notificación de que lo estoy contactando, de que lo mencioné. Entonces, esto es muy eficiente cuando queremos llamar la atención específicamente de una persona dentro de nuestro curso, dentro de nuestro team, que queremos que nos ayude a responder algo, queremos conocer su opinión, qué sé yo. Entonces, esa es otra forma de comunicarnos. Bueno, la otra que me gusta mucho es que para que los estudiantes vean que estoy comunicándome con ellos y que me sientan una persona a la que se pueden acercar, con la que pueden hablar, que no soy alguien lejano. Bueno, pongo estas figuritas como animaciones, bueno, también poner, ahorita me paso para los premios, pero estas animaciones, por ejemplo, el clip que anda por ahí es muy sencillo de poner. Voy aquí a la nueva conversación y en nueva conversación escribo el texto y le voy a dar clic aquí en este cuadrito como un sticker. Al abrir este cuadrito me salen todas estas figuritas. A mí me gusta ponerlas y reitero, es nada más como para llamar la atención, para que los alumnos se den cuenta que ando por aquí, que vean que quiero hablarles y pues hacerles un poco amigable la bienvenida, un poco de alegría en el momento de llegar a la clase. Entonces, depende del tema, pues ocupo alguno de estos monitos. Esto es muy, dependiendo del gusto y el estilo de cada profesor, pero yo creo que la tutoría se presta mucho para que nos vean como personas a las que se pueden acercar, con las que pueden hablar y a veces estos detallitos ayudan a romper el hielo. También podemos poner memes. Aquí está la opción de memes. La voy a abrir y, por ejemplo, está un montón de imágenes que yo puedo elegir y a lo mejor esta, ¿no? Podría poner algo que tenga que ver con lo que estoy haciendo en el momento. No sé, terminé. ¿Qué será? Terminé. Fortalecimiento. Algo así, ¿no? Y ya pongo yo la imagen, le doy listo y en ese momento me sale el meme en el mensaje. Entonces, ahí es cosa que seamos creativos, sin que nos veamos poco profesionales, pero sí que le damos un poquito de alegría a este entorno virtual, pensando que los estudiantes, pues a veces están varias horas frente a una computadora, sentados con cosas mil veces más atractivas que nuestro curso y que, pues de alguna manera tenemos que motivarlos y a lo mejor estos mensajitos de vez en cuando les ayudan a su motivación. La otra, pues es poner cositas como estas, las imágenes, esta es otra forma de comunicarnos con ellos, poner imágenes como con paso a paso cositas que hay que realizar. Y una que me gusta mucho son los premios, estos reconocimientos, no tanto como un premio, una felicitación, un reconocimiento para los docentes que, o las personas, o nuestros estudiantes que han hecho algo importante. A mí me encanta utilizarlos cuando los estudiantes empiezan a tomar liderazgo y empiezan a ser mentores de sus compañeros. Entonces, cuando yo veo esta situación, por ejemplo, le voy a poner un reconocimiento, igual le doy responder y me voy a esto que es como una medalla. Le abro aquí en la medalla y hay muchos tipos de reconocimientos, por ejemplo, ahorita se van a abrir. Como increíble, valentía, optimismo, inclusivo, gracias. Por ejemplo, cuando me equivoco en algo y algún alumno me dice, oiga maestro, es que usted nos dijo esta fecha y luego la otra y no sé qué. Entonces, a veces mando estas tarjetitas con gracias, con objetivo cumplido. Cuando veo estudiantes que hay algún tema o punto que veo que les costó, pero que lo sacaron adelante, pues trato de siempre mandarles este reconocimiento de solucionador de problemas. Jugador en equipo, esta es mi favorita. Me encanta mandar reconocimientos de liderazgo para motivar a los estudiantes a que sigan tomando iniciativas, que no se esperen a recibir indicaciones, sino que ellos digan, busquen, analicen y sean quienes empiecen a jalar a sus compañeros. Entonces, esta me gusta, liderazgo creativo y entrenador. Esta la cambiaron, antes se llamaba tutor, pero ahora le cambiaron a entrenador. No me encanta que se llame entrenador porque me suena más como a deportes, pero es la más cercana a como tutor u orientador. Este es para quien empieza a resolver las dudas de los demás. Entonces, aquí es muy sencillo, le doy gracias, escribo una nota, si la quiero personalizar, le pongo gracias por todo tu apoyo, no sé. Y aquí lo único que escribo es el nombre de la persona, lo selecciono y con eso queda listo, le doy enviar y en el momento le sale una felicitación como esta. Y le llega la notificación a la persona, lo cual se me hace un detalle, un gesto que los estudiantes pueden sentirse emocionados o motivados. No sabemos si va a ser igual para todos, pero podemos ir explorando qué les gusta a nuestro grupo, con qué nos podemos comunicar mejor. Bueno, la otra forma de comunicarnos con ellos es a través de las secciones de tareas. En la sección de tareas, cuando ustedes cargan una tarea, por ejemplo, pueden abrirla y van a empezar a evaluar. Bueno, cuando ustedes van a empezar a evaluar, aquí aparecen unos mensajitos, la opción de mensajes. Ahí podemos meter retroalimentación, comentarios, hola, estoy preocupada por ti, no has mandado esta actividad, espero que estés bien, etc. Entonces, esto nos sirve para eso. Bueno, otra forma de comunicarnos con ellos es todavía un poco más arriesgada, a los que les gustan un poquito más los riesgos, pero que quieren probar cosas diferentes. Y es a través de los memes. Pueden irse a la página que se llama Meme Generator. Y la abren desde aquí. Entonces, es súper fácil ahora hacer un meme, nada más que hay que tener mucho cuidado. Si no estamos como tan al día de lo que pasa con los memes o por qué salen o podemos caer en un malentendido o en lugar de ayudar, regarla. Porque si el meme está fuera de contexto o no lo entendemos muy bien o pueden llegar a ser agresivos o herir ciertas sensibilidades o caer en cuestiones de violencia de género o violencia de cualquier tipo, bullying, lo que sea. O sea, ahí les sugeriría mejor no entrarle al tema de los memes, pero si sienten que están muy al día con estos temas, que es algo que creen que puedan empezar a manejar con mucho cuidado, no estaría mal. Por ejemplo, esta, esta, que es algo muy sencillo, una celebración. Entonces, este, fin de curso, se me ocurre. Algo así, ¿no? O sea, algo muy sencillo que podemos hacerlo como curioso. Este, a lo mejor este, hay que tener cuidado. Bueno, como son jóvenes, a lo mejor nadie, pero si estuviéramos trabajando con un grupo de adultos mayores, a lo mejor no les emocionaría esta imagen que refleja como, pues no sé, ahí lo que ustedes quieran interpretar, pero a lo mejor aquí podría ser que, no sé, se me ocurre algo así como que, Teams, algo así, ¿no? Podemos ahí jugar con esto. A lo mejor para anunciar equipos que ganan. ¿Algún premio? Y, no sé, cositas así que podemos ir jugando, explorando. Si no sabemos más o menos el contexto del meme, no hay problema. Acá abajo les dan ideas. Entonces, si no saben a qué se refiere, aquí hay muchos ejemplos, le van a dar aquí en ver todos. Y le dan sí, queremos ver todos. Y aquí están algunos ejemplos de cómo los han ocupado otras personas. Y eso ya les da una idea más de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, puede resultar otra manera interesante de comunicarnos y que en algunos momentos ya han visto algunos de mis memes. Bueno, entonces, más o menos estas son algunas opciones. Hay otra que es a través de Outlook, que esta es un poquito ya más sofística, ¿no? Estamos viendo como que desde las formales, informales, básicas. Y ahorita vamos a ver una que es mucho más sofisticada. Les voy a mostrar. En el Outlook, cuando ustedes ven un mensaje, un mensaje de salida, por ejemplo, no, enviados. Fíjense bien, por ejemplo, aquí, este, este es una que hizo un trabajo muy bien hecho. Entonces, este, está aquí el correo donde yo le la felicito y le doy Teams, menú. Entonces, aquí yo desde aquí me puedo comunicar con ella en Teams. Puedo poner un meeting o una llamada con ella o llevármela directamente a la conversación en Teams. Eso está muy padre porque, pues, ya nada más tengo el correo electrónico, le puedo dar seguimiento muy, muy fácilmente a una conversación solamente dándole clic aquí en la opción de Teams y mandar a Teams. Esa es otra forma que igual podrían explorar cómo les funciona y si les funciona bien. Y la otra que me encanta, pues, es el calendario, la agenda. Esta agenda también es súper cómoda. Creo que la mayoría ya la conoce, ya la domina. Pero, bueno, es básicamente poner una, organizar, para organizar una llamada. Ya se pone el título aquí, de qué se va a tratar, se ponen a los asistentes requeridos o más sencillo, el canal. Y ya nada más se selecciona qué canal se requiere invitar, la fecha, la hora, si se requiere que se repita de manera constante o si no. Y a mí me encanta poner la agenda de la llamada. ¿Qué esperaría de la llamada? ¿Qué se va a revisar? ETC, si no se puede, bueno, no hay problema, pero bueno, esta es otra forma de estarnos comunicando con los estudiantes para las videollamadas. Además, la mayoría la tiene. Y así los estudiantes están al día de nuestras videollamadas con ellos. Bueno, ¿qué otras cositas que les puedan interesar? También para ponerse de acuerdo, hay unas votaciones que se pueden realizar. Si se van por aquí, abren una nueva conversación y se llama Bright Pool. Fíjense, va de nuevo como le hice. Abre nueva conversación y luego abren estos tres. Si no está entre sus aplicaciones que ocupan de manera frecuente como YouTube. Yo casi no lo ocupo, pero me aparece por default. Le abren los tres puntitos y buscan Bright Pool. Si no les sale Bright Pool, aquí lo teclean, Bright Pool, y ya les tiene que salir. ¿Ok? Entonces, con el Bright Pool, ustedes lo abren y hacen una votación. Esto funciona, por ejemplo, este, le dan continuar para tener los permisos de Bright Pool para poder entrar. Por ejemplo, cuando los estudiantes nos queríamos ver o no, yo les preguntaba en la próxima semana quiénes van, quiénes no van. Si nos vemos, no nos vemos. También me sirve, por ejemplo, para votaciones de actividades del curso. Y está bien padre porque queda en línea y quedan las votaciones en tiempo real, como unas elecciones. Entonces, por ejemplo, a la pregunta del millón. Por ejemplo, esta. Y puede ser que la respuesta sea texto libre o texto abierto o seleccionar una respuesta. Yo les sugiero que nunca usen las de texto abierto porque es difícil como llevar un conteo y un control. Y si es solamente una votación, casi siempre es sí, no, verde, blanco, azul, etc. Entonces, tratemos de hacerlas así, muy simples y que podamos contabilizar rápido. Limitar que una persona, un voto por persona, pues sí, porque si votan más veces, creo que esto no me lo permite. No me permite hacer esto porque necesito tener la versión completa. Entonces, dejémoslo así y le dejamos post pull. Y ahora me tiene que salir aquí. Y aquí está ya mis participantes, mis compañeros de equipo, mis estudiantes o quienes sean mi audiencia. Va a ver esta votación. Nada más le va a dar sí, no. Y votar. Y yo voy viendo las votaciones de todo el grupo. Entonces, es súper práctico. Es otra forma de comunicarme con ellos, de no estar preguntándole uno a uno. Oigan, ¿qué vamos a hacer? Que no sé qué. Porque eso también ayuda mucho. Y finalmente, hay otro que me gusta mucho que se llama Task Manager. Que también funciona para organizarme con mis estudiantes. Abrimos aquí como más para poner más aplicaciones. Y le vamos a dar Task Planning. Es este. Task Planning. Sirve para organizar como un plan de trabajo con nuestro grupo, con nuestro equipo. Y además, asignar despedida. Quiero que el participante ABC realice esta actividad o el estudiante o el tutorado. Puedo utilizarlo. Esto sería una muestra. Muestra de Task. Y le doy guardar. Publicar en el canal. Entonces, le doy guardar. Se empieza a cargar. Y con esto se pueden hacer cosas muy padres. Les voy a enseñar cómo lo apliqué en la tutoría. Con lo que se carga acá. Le puse a un Task Planner. Lo nombré. Cambio de hábitos como para ayudarle a los estudiantes a. O hábitos nuevos le puse a este Task Planner. Con la intención de ayudarle a los estudiantes a establecerse pequeñas metas para lograr cambios hacia cosas donde ellos querían encaminarse en el corto y en el mediano plazo. Entonces, cada estudiante abrió una pequeña bandeja. Aquí están los nombres. Y pusieron las actividades que quisieran hacer en sus vidas o integrar en sus vidas de manera constante. Y qué pasos harían, qué días, etc. Entonces, aquí, esto es la vista de panel. Esta es la vista de lista donde se ve quién, quién se puso qué metas y se pone quién las logró. Las gráficas de logros. Esto está bien padre cómo se puede hacer la gráfica de logro. Que se puede hacer con un equipo de trabajo o... Un ejemplo, cómo lo apliqué en tutorías. Y, bueno, programación es como una agenda, ¿no? Que tengamos la meta de que logren, no sé, leer un libro al mes. No sé, ¿no? Si los estudiantes, uno de sus objetivos era leer un libro por mes. Entonces, la meta es que a final de cada mes hayamos terminado de leer un libro. Qué sé yo. Entonces, estas actividades son muy fáciles de ir llenando. Me regreso a panel. Nada más le doy agregar tarea. Tarea, aquí pongo la tarea leer más novelas, por ejemplo. Establecer la fecha de entrega, bueno, para el 3 de julio, por ejemplo. Y se lo voy a asignar a Alejandro. Ah, bueno, aquí él no me aparece porque no está en este grupo. Así me sale. Asignar y agregar. Entonces, ahora, como pueden ver acá, ya está que voy a pedir a Alejandro Cornejo que lea más novelas y que tiene como límite tal fecha, ¿no? O sea, obviamente esto se acuerda con el grupo o qué sé yo. Le doy agregar tarea y en el momento le llega a Alejandro Cornejo un email avisándole que yo le asigne esta tarea, ¿sí? Entonces, podemos tener videollamadas con ellos para organizar. Oigan, pues, ¿cuál va a ser la meta para ya que a fin de mes o no sé qué? Vean, por ejemplo, hubo chicos que pusieron repasar apuntes de química y nos ponen, me pusieron aquí sus evidencias. Esto se me hizo padrísimo. Se alcanza a ver quién sí lo logró, quién no lo logró. Aquí se ve el medidor de quién sí logró, está en curso, no iniciado o es una tarea completada. Eso está padrísimo porque no solo nos sirve a nosotros, sino a ellos. Lo más importante para mí era que les sirviera a ellos. Hubo quienes se lo tomaron muy en serio, quienes no. Pero bueno, fue otra manera de tener como una actividad diferente con los estudiantes del equipo tutorado. Bueno, pues, espero que estos tips les hayan servido, que les hayan resultado algunos, que les den ideas, inspiración. Y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Gabriela Argomedo. Hasta la próxima.